Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo un vídeo de un look, por fin, sé que me decís muchas que por qué no subo looks, que hace mucho que no subo, pero es que son vídeos que me llevan mucho tiempo, mucha edición, me es complicado grabar y bueno, tiempo no me sobra últimamente, que estoy muy ocupada, entonces bueno, me cuesta mucho grabarlos, pero conseguí un ratito y os grabé este, que es uno de los que más me pedís, que es un look normal, natural, que uso día a día, por ejemplo, por la mañana tengo 5 minutos para maquillarme y es lo que me hago, ¿vale? Cosas normales, solo una sombra, delineado, colorete... Muchas de vosotras me preguntáis que cuando llevo una sombra así clarita, que lo llevo muchísimas veces porque es un look que me hago mucho, llevo una sombra clara y un delineado y me preguntáis que cuál es la sombra clara, pues no siempre uso la misma sombra clara, pero por ejemplo en esta paleta de NYX, que es la que voy a utilizar hoy, tenéis en esta esquina varias sombras claras, que son pues las que suelo utilizar, ¿vale? O de esta paleta, o de otra paleta de NYX, o de cualquier paleta que tenga así colores claritos, pues son los colores claros que suelo utilizar, no es que haya una sombra de una marca determinada clara que use siempre, sino que cualquiera clara me vale. Ok, bueno, espero que os guste el look y que por lo menos os entretengáis un ratito. Os dejo con él. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarme mi crema hidratante normal, antes de aplicarme la base de maquillaje. Voy a utilizar la base de maquillaje Mad Lumière, la estoy utilizando en dos tonos, el 50 y el 60, y los mezclo para conseguir mi tono. Me la voy a aplicar con la brocha F80 de Sigma, que es mi preferida para aplicar la base de maquillaje, aunque estoy esperando la F82 y ya os diré qué me parece. Después de la base de maquillaje me voy a aplicar los polvos para fijar el maquillaje y matificar los brillos. Yo utilizo estos de NARS, que son el tono Eden. Estos polvos me van muy bien con el tono de piel que tengo. Me la voy a aplicar con una brocha grande, como la F30 de Sigma, pero podéis utilizar cualquiera que os venga mejor. Como veis, me suelta algunos pelillos la brocha. Ahora voy a utilizar un contorno, voy a utilizar este de NARS, que es el Casino, porque los Laguna ya me quedaban un poquito claros, entonces me compré estos un poquito más oscuros. Los voy a aplicar con la F40 de Sigma y haciendo una especie de tres en el lateral de la cara. Utilizo esta broncha ya que es angulada y me permite aplicarlo con mayor comodidad, pero podéis utilizar la que queráis. Ahora voy a aplicar el colorete, estoy utilizando mucho el Gina o Gina de NARS, que es un tono naranjita muy bonito, aunque también estoy utilizando el de NYX, Menage a Troyes, ya que es un tono coral y es muy bonito para esta época. Me lo voy a aplicar con la brocha que se parece al hallachillo, la F25 de Sigma. Ya sé que no es como el hallachillo, pero en la forma tienen su parecido. Es una brocha que me gusta mucho para aplicar el colorete, me gusta como lo difumina y es muy cómoda para aplicarlo. Después del colorete voy a pasar para los ojos, voy a utilizar la paleta Newton Youth de NYX, que estoy utilizándola un montón. Voy a utilizar un color claro, cualquiera de los de esta esquina claritos me vale, aunque voy a utilizar el primero, el beige, pero podéis utilizar el que más os guste. Voy a utilizar la brocha de 60 de Sigma, pero podéis utilizar la que queráis, es una brocha plana. Me voy a aplicar el color en todo el párpado móvil y difuminaré un poquito hacia arriba, hacia el párpado fijo. Ahora me voy a delinear la línea de agua con el Super Shock de Avon, que es un lápiz negro súper intenso. Podéis hacerlo como queráis, pero os recomiendan no estirar el ojo como yo lo hago. Ahora voy a utilizar el Fluid Line de MAC, el tono Black Track, que es el negro. Es un gel liner muy cómodo, que yo lo utilizo con la E65, que es una brocha en ángulo para aplicar eyeliners. Tampoco debéis alargaros el ojo o estiraros el ojo para haceros esta raya, pero yo lo hago por costumbre y no lo puedo evitar. Si podéis evitarlo, muchísimo mejor, porque os puede provocar arrugas a lo largo de los años. Sé que no debo hacerlo, pero no puedo evitarlo. Ahora voy a utilizar la máscara de pestañas de Essence 100% Splash Proof, que es una de mis preferidas. Tiene un gupillón bastante grande y deja las pestañas bien tupiditas. Máscaras preferidas, aunque a veces se seca y no dura todo lo que debería, pero por el precio está muy muy bien. Ahora voy a utilizar el Top Coat de Kiko, en este caso es el Curling, el de color rojo, pero hay otros para alargar, para dar más volumen, etc. Este Top Coat se utiliza después de nuestra máscara de pestañas habitual. Unos segundos después de que se seque, utilizamos este Top Coat y vamos a lograr mayor intensidad en las pestañas. Después pasamos a los labios, voy a utilizar un Gloss Mate de NYX, en un tono neutro, que casi no da ningún color. Bueno, pues ya veis que facilito, le doy sombra clara, delineado, rímel y nada más. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito.